Música Esto es medio random, ayer estaba haciendo el cardio, hoy de la nada ya es martes 7, son las 7 de la mañana ya vengo laburando hace 1 hora y media aprox Voy a contar un poco lo que voy a estar haciendo, voy a hacer un assessment de vida, las cosas están pasando ahora, que es lo que estoy haciendo con mi vida Mucha gente dice, che vos coachas, vos a que te dedicadas, de que ganas plata, todas esas cosas, me gustaría como hablarlos un poquito Y también esto, lo que sigo de estar haciendo con estos vlogs es grabar un poco lo que pasa adentro de mi vida y tratar siempre de estar dando valor Hablando de ciertas cosas y obviamente darle un valor extra a todo lo que es, lo que estoy creando ahora con Patreon Que yo voy a estar explicando bien que es, pero es básicamente una plataforma, que este video también lo van a estar viendo por Patreon En la que mucha gente me puede apoyar poniendo muy poca guita o también poder seguirme y que sea gratis y ver el contenido gratis Porque lo que voy a estar haciendo es subir los videos en las plataformas normales, quizás esto lo estás viendo por Instagram, quizás lo estás viendo por Youtube Después le voy a estar subiendo partes extras para la gente que me sigue gratis en Patreon Y después partes extras todavía más para la gente que me sigue exclusivamente en Patreon pago Que bueno, eso está bastante cheto, creo a todos les puede llegar a dar mucho valor, distintos niveles de valor Y eso, que me puedan apoyar a la causa, que yo quizás si no tengo que estar matándome y dejando de crear contenido para tratar de ganar guita Y poder estar pagando las cuentas y toda la bola Y gracias a Patreon por lo menos me da la seguridad y cierta estabilidad Poder dedicarme a hacer esto que amo Que es lo que voy a hablar ahora Bueno, a qué me dedico entonces básicamente lo que hago Hace varios años ya, desde los 18 años que empecé a meterla al fitness Tuve un tema bastante heavy, voy a dejar un link acá también Si puedo dejar un link para los que están viendo en Youtube esto Por lo menos en Patreon Sobre lo que viví, un poco de mi historia personal Pero bueno, básicamente tuve como varios temas con el tema del sobrepeso La pasé muy mal, probé de todo, nada me funcionaba Y después empecé a meterle como que por obstinado Era como que no me podía dejar estar Y simplemente de alguna forma u otra le fui a encontrar a la vuelta A los 20 años me metí en serio Empecé con un instructorado personal trainer Ahí le conocí a Federico Que es mi socio hoy en día Que yo tengo unos 26 No, él todavía no Cumple ahora en julio Casi 26 años los dos Yo cumplí el 10 de abril Ahí ya no te celo para la próxima Me gusta la media feliz cumple Y bueno, cuestión Ahí lo conocí Empezamos a crear algo que se llama Wopac Que es básicamente una empresa Que se dedica a hacer que el fitness sea muy simple para la gente Que de alguna manera u otra le encontramos la vuelta Tiene muchos aspectos psicológicos También el encontrar la vuelta al fitness a tu manera Para hacer que te funcione a vos Pero bueno, le fuimos encontrando la vuelta a eso Tuvimos, la verdad que aprendimos muchísimo No es fácil empezar algo de cero Hasta en algún momento dejamos la facultad Él dejó administración de empresa Yo dejé derecho Habrá una base de datos tan grande en esto Que me da miedo Me da miedo Es impresionante Nos dedicamos 100% a esto Estuvimos viviendo dos años juntos Sábado 21 de noviembre 5 y cuarto 5 y 16 am Ya cerramos un poco los tips Del plan de alimentación Ya cerramos la salvebría cruda semanal Ahora estamos por La parte de motivación Cerrando la sistematización de Wopac Sábado 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 dijimos Fede, algunas palabras sobre lo que está pasando en este momento Ahora Está redefiniendo el grind 5 cuartal o bien 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 Bueno, como verán Nos estamos haciendo enfermos y adictos a esto Todo sea Por hacer que Nuestros objetivos Nuestras metas se vuelvan realidad Y no dejar Cabos sueltos Al respecto Desarrollando los packs Desarrollando Todo lo que son Las programaciones De los centramientos De la alimentación Todo lo que es Wopac en sí Mucha gente progrese Y hoy en día Y después Con tanto que aprendimos También de los medios sociales Y eso Fuimos creciendo En nuestra cuenta de Instagram De Wopac Que tenemos a unos 14.000 15.000 seguidores Después solamente Empezamos a meter A las nuestras Cuentas Con todo lo que aprendimos Fede terminó Con casi 45.000 Seguidores Y siempre bajan un poco Si no les sigues metiendo Y yo llegué hasta 96.000 Y ahora estoy en 83.000 y pico Porque de vuelta Baja Si no les sigues metiendo Pero bueno Te deja un Estrán mucho más cheto Que te ayuda mucho Al negocio Entonces Camimo cabra Entonces No sé bien por dónde iba Pero bueno Cuestión Le empezamos a meter Ah bueno Y eso nos ayudó mucho También a decir Ok Podemos hacer cosas Que pasen en los medios sociales Porque nos agarramos Y todo esto que aprendimos Que en un momento Fue lo que hicimos en el fitness Aplicarlo a otra persona Porque también tuvimos Muy buenos resultados Con lo que es el físico en sí Se los replicamos a otras personas Hicimos toda una movida Que lo que es Woppa Que te dice Todo lo que tenés que hacer De una Te lo soluciona No tenés que calcular Toda una sola caloría Simplemente seguís el plan Y te da resultados Obviamente hay que meterle No es fácil seguirlo 100% Si no pasan cosas Pero bueno También te explicamos Cómo hacer Cuando no te salen las cosas bien Y eso también es Un laburo Se extra Nos tomamos Y por eso también funciona tanto Y bueno Lo otro Aprendimos Con el tema De los medios sociales A desarrollar empresas Tipo la En realidad No desarrollar empresas en sí Que eso fue otra cosa Aprendimos Pero desarrollar Lo que es El posicionamiento De una empresa En lo que es En los medios sociales Y bueno Ahí empezó Unos Que fue La creación De la agencia de medios Que el año pasado Lo estuvimos metiendo Y desarrollándolo a pleno Hoy en día Fede está a cargo de eso Tipo a fin de año El año pasado Dijimos Bueno ¿Por qué no nos Encargamos cada uno De cada cosa? A mí personalmente Me gustaban las dos Me encantan unos Me encanta Wopac A Fede Le gustaban un poquito más unos Que Wopac Y A mí me encanta Wopac Así que no tuve ningún problema Dije Bueno dale Hagamos así Probemos Que nunca habíamos hecho eso Y la verdad Que es un buen consejo Una vez que los dos Saben administrarse bien Que tienen mucha confianza De agarrar y decir Ok Que cada uno se encarga De las cosas Por separado Porque tienes mucha Es como Puedes imprimirle Mucho más de vos En eso Y hacerlo mucho más Auténtico Y transparente Que si Tienen que estar entre los dos Tomando cada decisión Y medio que Sale lo que bueno Es lo mejor para los dos Así que bueno Vino bien La verdad Este año estuvo Estuvo Rindiendo muy Pero muy bien Económicamente Y también para la gente En los resultados Que estuvimos teniendo Desde el año pasado Y este año Con Wopac De que hicimos Esa separación Que igual antes También Si no lo hubiésemos Hecho No sé Pero bueno Uno nunca sabe Pero bueno La verdad que Eso Y ahora me dedico A agarrar Y coachear Personas Que viven En distintas partes Del mundo Las coacheo También vendemos Los packs Y laburo Desde mi casa Vivo acá en Buenos Aires En el capital federal Y eso Me gusta mucho Lo que hago Por eso también Me dedico A agradecerles A otras personas Que compran los packs Porque es algo Que realmente El vivir de algo Que tuvimos años Hasta que llegamos A punto De decir ok Podemos vivir 100% de esto Pero bueno Con el tiempo Las cosas van pasando Y lo que quiero hacer Con estos vlogs Es explicar un poco Cómo es que Por un lado O sea creo Que son las cosas Más que me importan A mí Por un lado Que mucha gente Me sigue por El tema del fitness Y mejorar con el físico Entonces voy a hablar Mucho de eso Aspectos de cómo Hacer definición Normalmente voy a hablar De las cosas Que estoy haciendo ahora Por ejemplo Ahora Este mes que viene Tipo todo mayo Voy a estar hablando De lo que es definición Que quizás te sirve Y Después cuando empiece El volumen Seguro para junio Julio Junio Junio No tengo muchas ganas De hacer mucho más definición Pero este mes Lo voy a meter A pleno Voy a empezar Con el tema Del volumen Así que Eso por un lado Y por el otro lado El enseñarle A la gente También el tema De ese negocio Que eso es algo Que personalmente Me gusta mucho El tratar de crear algo En sí De hacer algo Cheto Que hoy en día Mucha gente Está presionada Porque los viejos Le dicen No tenés que ir A la facultad Si o si O lo que sea Y en realidad Podés hacer muchas cosas De tu propia casa Y vivir de lo que te gusta Sin decir Ok ¿Por qué necesitas un título De tal cosa Para vivir bien? Y es más Hasta creo que A mucha gente Le viene en contra Dedicarse tanto Esos 4 o 5 años O más A tratar de sacar un título Cuando en realidad No podrías estar viendo Mucho mejor Del lado financiero Y del lado felicidad Si hicieras la cosa De otra manera Y eso es algo Que también voy a encarar De hacer un poco Si no sabés quién es Esa persona Winston Churchill Que es una persona Que fue Si no me equivoco Primer ministro de Inglaterra Durante la segunda guerra mundial Y fue muy épico Lo que llevó Lo que terminó logrando Y eso habla Y es una persona Que Esa es una Pequena recomendación Que tiro así Random Está bueno Siempre tener a tus líderes O tus referentes Cerca Porque muchas veces Cuando estás metiéndole A muchas cosas En la vida Que hace que No sé Te cuesta un montón Meterle Te los ves Y decís Che bueno Y ese fue un ejemplo De liderazgo Hizo básicamente Que un país Confiara en que Pueden llegar a hacer Cosas magníficas O sea Estás luchando Contra un gigante Que era Alemania En ese momento Y pudieron salir adelante Más que nada Por eso Porque logró Con un sentimiento De humildad Y obviamente En las cosas Inteligentemente No eran ninguno Pelotudos Pero eso es muy importante El poder llegar A transmitir Esa confianza En lo que vos decís Lo que hacés Con tus palabras Con tus acciones Chabón No dormía Casi nada Está todo el día Laburando Y creo que es algo Que se transmite Pero bueno Volviendo al tema Fitness Entonces Voy a mostrar un poco El quilombo Que tengo acá Que no es tanto quilombo Hay un par de cosas Que quiero ordenar un poco Eso que está en la puerta Es re contraútil No me parece estético Que aparezca de vez en cuando En los videos Pero Es hiperútil Vas poniendo los lentes La billetera Volvés y te viene re bien Esta es mi cama Estoy durmiendo acá Y laburando acá La verdad que Me pareció Y tengo O sea Puedo poner la cama ahí atrás Pero Me pareció viola Y tengo la La combinadora ahí Cosa de que Puedo ir viendo una serie Normalmente ahora Es que bueno No tengo tiempo Para ver series Y respondo mensaje Se cortó Así que bueno Eso Para este primer capítulo Voy a hablar un poco De lo que estoy haciendo Que bueno Además de estar Escuchando a la gente Que es algo que Me lleva su tiempo En la semana Y no es solo el tiempo De Actualizaste el plan Y ya está No es el tiempo De estar acordándote De un montón de cosas Que van pasando En otras vidas De otras personas Que si está bueno Estar encima de eso Así que Eso Son las 7 y 11 de la mañana Seguro se escucha todo Me debe estar puntando La vecina abajo Y bueno No hablo tan fuerte Soy un buen vecino Dentro de todo Pero bueno Cuestión Ahora vamos a estar hablando Un poco en los próximos capítulos De lo que estoy haciendo Con respecto a la definición Estoy logrando Uno de los mejores físicos Que tuve en mi vida Porque el año Hace dos años También Menos de dos años Hice una muy zarpada definición Bajé mucho de peso Pero lo que me pasó Es que Bajé mucha masa muscular Y ahora estoy haciendo Lo contrario Estoy tratando de bajar Menos masa muscular Estoy subiendo un poco más Las proteínas Que estoy consumiendo Ahora me ordené Un poquito más Con el tema De la alimentación Y del cardio Así que eso Hoy Van a llegar las compras Que seguramente Lo hago en otro video Espero que voy a hacer Como más Una intro general Eso me pasa Muchas veces Que empiezo a grabar Y es como que Hay mucho 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 Por hablar Y hay que ordenarla De alguna manera Porque si no A vos te llega Todo junto Y es un quilombo Pero bueno Eso Sí, lo voy a mostrar hoy Todo lo que hago En las compras Así me voy a poner A organizarme esto A editar un poco En Patreon Seguramente saco Voy a fijarme Que es lo que subo Que es lo que subo Que no voy a estar Subiendo acá En el blog Y está bueno Voy a dejar el link De Patreon abajo ¿Qué más? Ah, estaría muy bueno Que vayas comentando Cosas que se te ocurran De las que quieras Que hable Que yo personalmente Saco mucho contenido De lo que ustedes Me dicen Pero bueno Quiere decir Un pequeño Un pequeño Un pequeño Blog De lo que está pasando En mi vida ¿Qué es eso? Hoy me dedico 100% A estar tratando De que sigamos Rompiendo con guapas Cada vez más Así que eso Muchas cosas Están pasando Está cheto esto Y eso Va a seguir haciendo Que pase Y esto Exclusivo para La gente que me ve Por Patreon Acuérdense que Muchos de estos videos Sobre todo Estos finales de YouTube Los voy a estar subiendo Gratis a Patreon Y todos los van a estar Encontrando En los links de abajo Pero bueno Es básicamente Como para que estén Dando vueltas ahí Vayan viendo de cerca Todo lo que se puede Llegar a Ganar y beneficiar Con los beneficios Que ofrecemos En Patreon Quiero hablar Básicamente De las metas De este año Que es lo que estamos Buscando hacer Este año Que es algo que creo Que a mucha gente Quizás Les puede Yo 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 Be Be Gracias por ver el video.